El que me gusta mi rap, yo lo combino en la lenta, eso es lo que sale de mi cabeza Me quiere callar la boca, soy culpable, lo que no sale la mente Me ves que yo estoy creciendo y por eso que no hay para Como fuera el dinero que tengo amplio, así lo que yo centro No me dejo en lo que a mi me burla, sigo en pura, tengo más interferencia No me dejo en lo que pisen, te caliento más que en el bloque no hay para Para eso es lo que me tiene que pillar, lo que quiere quemarme Eso es lo que pasó que borro leto, traigo en la boca que lo pato No te confundes, yo no soy de pato, lo que veo en la boca lo parto Sigue lo que está escuchando, lo que está cocinando, es ribando Lo que es lo que te está picando, piensa en mi lado lo que no está gustando Lo que sale en mi mente, lo que está disgustando, lo que está pegando No peta lo que peta, lo que sale igual como en la letra, no soy el feca Lo que tiene es la carta seca, a mi no me seca, no te confundes lo que yo soy, ganado No te das cuenta que ya yo he descuidado, que eso es lo que te molesta Ya yo he hecho libreta, que es la tarea, lo hago esto fácil Lo pongo en la ropa de clase, guarde tu mierda, lo que quiere hacer competencia Ya yo estoy hecho, por eso yo vengo de este juego, sale en la boca Que gobina, te fascina, lo que gobina, las cosas que te agita Eso que pica, que no tiene la letra, que lo que gobina Si a mi me tiene vidia, me da risa, como fuera brisa No existe como si fuera rico, y ustedes no emparecen Eso yo tuve como experiente, no soy el culpable, que soy el experiente Si lo que pasa es lo que me odia, hay muchos que me cojan chiste Y ahora dime, me pego más letra, si tu piensas que esto es whack Porque usted, se reviente, y si me tiene vidia, se vaya muy bien Yo sigo para adelante